En el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 1 al 8, escuchen esta maravilla. En aquel tiempo, subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla y viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados están perdonados. Entonces, algunos de los escribas se fijaron y dijeron, este blasfema. Jesús sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados están perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Dijo dirigiéndose al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal poder. Palabra del Señor. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crean nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la Escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Hermanos, miren lo que está pasando aquí, que es una maravilla. Jesús tiene poder para decir tus pecados te son perdonados. Y en la época de los judíos, el único que tenía poder para perdonar pecados, su manera de pensar era, el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Dios, Dios, Yahvé, se va a otro. Por eso es que le dicen blasfemo, el solo hecho de que dijera tus pecados te son perdonados, están perdonados, daba para matarlo. Y él lo hace con una libertad, con una alegría, tus pecados están perdonados. Y llega el otro y voltea, pero blasfemo. Y este ahí mismo, el Señor Jesús ahí mismo tiene en sus labios la respuesta. Que es más fácil, tus pecados te son perdonados o decirle, toma la camilla y anda. El mismo Dios que hace lo que nadie puede hacer en su Hijo Jesucristo. El mismo Jesús que hace lo que solo Dios podía hacer, perdonar pecados, tiene poder para liberar a un hombre de su parálisis. Porque también nuestro pecado nos paraliza. Yo te invito hermano, que te pongas de rodillas ante nuestro Señor. Y que le digas, tú eres el único que tiene poder para perdonarme. Por eso yo te suplico, a ti que vives, que me perdones, que me liberes, que me quites esta esclavitud que me está matando, que me tiene paralizado, que me tiene vuelto pedazos. Quítame esta esclavitud que me está matando, que me tiene vuelto pedazos. Este pecado, esta adicción. Quítamela. Te lo ruego. Te lo ruego. Aférrate a Jesucristo. Como cuando uno está en un océano y se necesita aferrar a alguien. Aférrate a Jesucristo y dile, libérame. Yo te lo suplico. Yo te lo imploro, libérame. Y al mismo tiempo, Él va a liberarte de eso que no te has podido liberar y te va a perdonar. Y ve donde un buen confesor y suplícale a Dios que te confiese y que te libere de tu pecado. Y ese hombre de Dios lo hará. Porque tienes miedo. ¿Acaso la confesión o el perdón de los pecados depende del sacerdote? Es Dios mismo que te perdona a través de Él. No tengas miedo. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Gracias, con toda la fuerza de que soy capaz. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia, que me acompañará en toda la jornada. Quiero comenzar este nuevo día con tu entusiasmo, con alegría reestrenada, con ilusión nueva. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona. Señor, te ofrezco mi trabajo, que mi esfuerzo sea fecundo, sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz. Que con mi trabajo, mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño. Señor, ayúdame a llenarlo de entrega y amor. Señor, que hoy viva de tal manera que cuando se acerquen a mí, descubran tu presencia y tu ternura. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Les voy a decir una cosa aún más tremenda. Y es, Jesús No solamente Perdona tu pecado. Ese es un esquema Vétero Testamentario. El perdón de los pecados Era lo que los judíos buscaban. El perdón por parte de Dios. Pero Jesús Y esto no hemos caído en cuenta nosotros. Jesús Va más allá del solo perdón de los pecados. Y te aseguro Que el 99% de las veces tú lo único que estás pidiendo es ser perdonado. Jesús va más allá de perdonar tu pecado. ¿Sabes qué hace Jesús? Perdona tu pecado. Perdona tu pecado y fuera de eso elimina tu pecado. Ese es el esquema Vétero. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Elimina tu pecado. Arranca tu pecado. Si tú le dices a Jesucristo resucitado en el sacramento de la confesión. Dame la fuerza. Dame la fuerza y llévate mi pecado y elimina mi pecado y endereza la torcedura que yo tengo que me hace siempre caer en lo mismo. El Señor sería capaz, es capaz. Él tiene el poder para eliminar tu pecado y hacerte una criatura totalmente distinta. ¿No les parece que eso es maravilloso? ¿Por qué no lo tomamos en serio? Si supiéramos lo que es el sacramento de la confesión, el sacramento del perdón de los pecados, estarían las filas eternas en las iglesias y estaríamos nosotros sacerdotes ofreciendo ese sacramento día y noche. No solamente perdonando los pecados, sino diciéndole al sujeto y a la mujer que están allí. El Señor Jesús que vive en tu alma te está eliminando tu pecado para que no peques más y te está volviendo cada día más santo y te está enderezando y está arrancando esa cizaña y te está volviendo una criatura nueva. Dale gracias a Dios por eso. Señor Jesús, Rey del alma, Rey del corazón, Rey de mi cuerpo y de mi espíritu, somos Tuyos. Míranos a los ojos, míranos con la ternura de tu alma, cara a cara y mirándonos al corazón, sé capaz de decirnos, tus pecados están perdonados. Dios, ¿quién te juzga? ¿Quién te condena? Yo tampoco te condeno. Vete que yo te estoy dando la fuerza para que no peques más. Vete tranquilo que yo te estoy dando una fuerza tremenda y un poder tremendo porque yo mismo estoy eliminando el pecado en tu corazón. Dímelo al corazón, dímelo a los ojos, mírame y que yo sienta este poder tremendo con el cual eliminas mi pecado. Y confiésame a través de un sacerdote y desciende sobre mí con tu espíritu y sálvame que te necesito. Dios te bendiga, hermano, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.